¡Yo no soy Martín Pérez! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, déjenlo respirar, por favor, por favor, este hombre está muy desorientado. Están quitando el aire y esto hace que alucine. Martín va a estar bien, así que, por favor, regresen todos a sus lugares a trabajar, ¿eh? Ya, ya, ya. Charlie, lleva a Martín a su camerino. Sí, señor. Vamos, Martín. Claro, ven. Claro, con mucho gusto, es que no me dicen que quieren que haga, pero si me dicen, claro que no. ¿Me voy? Ah, yo no soy Martín Pérez. Cuidado, cuidado. Franco, ¿qué le pasa a Martín? ¿Por qué dice eso? Bueno, la intoxicación, la falta de oxígeno, se hace que él alucine, ¿me entiendes? Pero no te preocupes, va a estar bien. ¿Ya te sientes mejor? Este, lo eché todo a perder, ¿verdad? Sí. No me acuerdo de nada, o sea, ni nada después de que me desmayé. Por suerte Sol resolvió el problema con gran profesionalismo. ¿Sol? Ajá, sí, estuvo maravillosa. Ya hablé con la banda, y decidimos que no queremos que sigas con el tratamiento para dejar de fumar. Bravo. Esos medicamentos son demasiado fuertes. ¿Los antidepresivos? En cuanto te sientas un poco mejor, te vas con Sol a su casa. ¿Tú me diste los antidepresivos? Déjame felicitarte. Manejaste todo a la perfección. Eres grande, mi Sol. No, solo hice mi trabajo. Esta es la Sol que me gusta. Está alegre, radiante, mucho menos agresiva, y mucho más inteligente. ¿Qué medicinas me diste? Espérate, mira, acá está lo que nos dio la doctora. Ahí está. No, no, le tú, le tú, no, ¿qué dices? Dice, estas pastillas deben manejarse con mucho cuidado, ya que una dosis incorrecta pueden provocar alergia, dice. Me intoxicaste. Sí. No, no, bueno, no. ¿Cómo? ¿Cómo puedes seguir siendo tan irresponsable, Sergio? Espérate, Gonzalo, es que tú no te has dado cuenta de las cosas. Lo que pasa es que ellos nos quieren enfrentar a nosotros. O sea, es como las estrategias de guerra, divide y vencerás. No me van a hacer matarte, no me van a hacer matarte. Mana, de verdad, de verdad, que cómo admiro a Martín. Siempre se las ingenia para hacer un escándalo y convertirse en el centro de atención. No, pero esta vez fue real. Quieres admitir que fue real. ¿No lo viste? Por poco se muere. Le dio una reacción alérgica. ¿Quién? Martín. Pasa, Martín. A ver, sí, pasa, pasa, te quiero ver. No, bueno, sí, no, sí se ve mejor. Sí, sí. No, qué bárbaro, qué susto nos diste. ¿Ya te sientes mejor? Ya, ya, gracias. Quería agradecerte lo que hiciste por mí, Sol. Muchas gracias. No, no me acuerdo de nada, básicamente, pero... Pero me dicen que actuaste muy profesional. Y sobre todo con mucho cariño. No, no, no tienes nada de qué agradecer. No, no, ¿cómo no? ¿Cómo no? Si gracias a ti el público no se dio cuenta de nada. Sí, no, de nada. Bueno, ya nos vamos. Digo, ya estoy de aquí afuera para cuando te quieras irte estoy de aquí afuera, ¿de acuerdo? Sí, ahora voy. Gracias. Adiós. Ay, córrele, manigo. Y si te ayudo a recoger tus cositas para que no hagamos esperar este marido tan bonito que nos dio Diosito. Ay, tan chudito. Ahí está, mi amor. Primero me caigo de la silla. Y yo hoy en pleno noticiero un ataque alérgico a una reacción extraña a una medicina. Nada más falta que de las noticias desnudo. Bueno, eso sería buenísimo, ¿te imaginas? El rating se iría al cielo. Así era nada más que frango al suelo. Martín Pérez anunciando la huelga de los trabajadores enseñándolo todo. Estas son las noticias... Ay, es Diego. ¿No le vas a contestar? No, no, no le voy a contestar. Yo ya terminé de trabajar y el resto del día lo quiero para mí. Eso, muy bien. Esa es la actitud. Ay, necesidades. ¿Qué haces? Y lo mejor, lo mejor... ¿Por qué no decías? Yo no soy Martín Pérez. No, yo no soy Martín Pérez. No me acuerdo. Lo decías tan convencido con tal seguridad. Yo creo que la reacción alérgica hizo que se me olvidara hasta el nombre. ¿Pedimos algo? No, hoy me toca cocinar a mí. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Tendré el honor de que tú me hagas a mí de cenar? Ay, te estás burlando de mí. Digo, ya sé que nunca te he hecho ni un huevo cocido, pero dame chance. Me voy a comer todo y no le voy a dar nada al perro para asegurarme que no me estés envenenando. No, no te voy a envenenar. Todavía. Pero no te prometo nada, ¿eh? A ver, escoge, ¿qué quieres? Lo que yo quiera. Lo que tú quieras. Ok, ¿quiero arroz con mole? No, espérate. Se ha considerado algo más tranquilo, más fácil. Enchiladas rojas. Enchiladas rojas, puede ser, está bien. Pero me tienes que prometer que te las vas a comer aunque no estén tan buenas. Es más, hagamos una apuesta. Si están ricas, te doy lo que quieras. Lo que yo quiero. Lo que seas. Un anillo de diamantes. Lo que quieras. ¿Va? ¿Y si no están tan buenas? Si no están tan buenas, ¿qué? Pues, tú me puedes pedir lo que quieras. ¿Ajo picados? No, ajo no. A Diego no le gusta. ¿A mí qué me importa, Diego? Bueno, pues, como mañana lo voy a ver, pensé que mejor el ajo no. ¿Estás llorando? Ay, no. Es la cebolla. Es más, ahora vengo. A esta se le quema un cereal, ¿verdad? Sí. Delete. 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 ¿Dónde está bien? ¿Dónde está bien? Delete. Delete. Sigo, señor. Delete. Delete. Por favor, por favor, por favor. Aparece. Te lo pido. ¿Qué haces? Sí, estás bien. Me, 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 me entró una basuritita al ojo. ¿Me vas a contestar? ¿Quién es Tomás? No. Sergio. Contéstale. No. Ya terminé de trabajar, así que lo que queda del día me lo tomo para mí. Eso. Esa es la actitud. Oye, ¿te puedo pedir un favor? ¿Ah? ¿Me prendes el horno? Sí. Sí, sí, con gusto. Pero no lo necesitas. Realmente la salsa va a la olla y luego ahí pones la tortilla. Ah, pues claro, porque son enchiladas, ¿verdad? Claro, es que estaba pensando en... Ajá, por favor. Aparece, aparece, por lo que más quieras aparece. Te lo pido, te lo pido, por Dios, que aparezcas, por favor. Aparece, por ahí. Aparece. Gracias, Dios, gracias. Gracias, Dios, muchas gracias. Muchas gracias, Dios. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Papá? ¿Qué? No, no, no. ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Qué? Ay, es Diego otra vez. Ah, papá. ¿Qué? No, 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 no. ¿Que no le conteste? Tienes razón, no le voy a contestar. Papá. ¿Qué? Te, 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 te. ¿Por qué hablas así? ¿Qué te pasa? ¿Qué hiciste en el suelo? Ni me atento. ¿Qué te qué? Ni me moví de atento. Voy al baño. ¿Vas al baño? Ajá. Bueno, ve. Martín, ¿cuándo te diste cuenta que eras gay? No sé. Fue algo que de repente noté. Sí, porque supongo que es como una revelación, ¿no? De repente te das cuenta, como cuando te enamoras. Supongo, supongo que sí. ¿Y tú, Sol, cuándo te enamoraste? ¿De quién? Le faltó un poco de picante, pero te quedó buenísimo. Te ganaste el anillo. ¡Eh! Sí. Propongo un brindis. ¿Un brindis? Ah, muy bien. ¿Y por qué brindamos? Por nosotros. Nosotros hace mucho que no existe. Bueno, por eso, un brindis por nuestra reconciliación. Sol, sé que me porté muy mal contigo, pero créeme que haría hasta lo imposible por volverme a ganar tu confianza. Y también tu cariño. Si de verdad quieres que nos llevemos bien, lo primero que tienes que hacer es ser sincero conmigo. Está bien, Sol, está bien. ¿Quieres que seas sincero? Ajá. Te voy a decir toda la verdad. ¡Gracias!